El Plenario Legislativo aprobó una serie de reformas a la Ley de Tránsito para que tenga mayor precisión. A partir de su entrada en vigencia, los conductores serán multados por una serie de conductas. Por ejemplo, con una sanción económica de 306.850 colones, a las personas que se nieguen a realizar la alcoholemia, conduzcan un vehículo con exceso de ruido o tenga un exceso de contaminación. Con 104.600 colones, a las personas que transporten más pasajeros de lo permitido o por viajar en el cajón, se contempla una excepción para los vehículos tipo pick-up que trasladan trabajadores de campo en zonas rurales. Con una multa también de 104.600 colones, a las personas que conduzcan un automóvil sin la licencia correspondiente para el tipo de vehículo, con 21.992 colones, a las personas que no porten la licencia. El retiro de placas o del vehículo se dará cuando éste obstruya vías públicas, el tránsito de vehículos y personas, aceras y clovías o permanezca estacionado frente a paradas de servicio público, rampas o estacionamiento para personas con discapacidad, hidratantes, salidas o entradas de emergencia, entradas a garajes y a estacionamientos públicos y privados. También con el retiro de placas a los choferes de bus, taxi o servicio especial de taxi que no lleven la licencia, la tengan vencida o suspendida. Con el retiro de placas también a los vehículos que transporten personas ilegalmente o vehículos extranjeros que circulen dentro del país luego de tres meses de haber ingresado a él. La ley de tránsito actual fue aprobada en octubre del año 2012. Creo que en un contexto en el cual también había mucha sangre, tenía las carreteras como tal y de allí la premura de las señoras diputadas, señores diputados por aprobar la ley como tal y esa premura ocasionó que la ley se fuera con algunas deficiencias. Pero fundamentalmente el corazón de la propuesta como tal va dirigido, va orientada a que se defina con una claridad meridiana y contundente que entender por la conducción temeraria, que se define también como la conducción bajo efecto de alcohol en heredad y preheredad y también retomar las sanciones referidas a lo que era el aparcamiento individuo cuando un conductor irresponsable ubica su vehículo estacionándolo en zona amarilla, que es zona prohibida, frente a un hospital, frente a una escuela o el ingreso a un residencial y muchas veces hemos sufrido eso en nuestros propios hogares o qué sé yo, frente a un hidrante. Creo que de alguna manera es un llamado fuerte atención a los conductores y conductoras para que sepan que obtener una licencia de condición de vehículo no es como un derecho por sí mismo, sino que es una gran y absoluta responsabilidad de respeto. Se espera que la próxima semana el proyecto reciba segundo debate.